¡Hola amigos y amigas! Bienvenidos un día más a este canal de hoy, bienvenidos a nuestra nueva entrega de Life is Strange. Bueno, pues hoy iniciamos un nuevo capítulo, un nuevo episodio, episodio 4, cuarto oscuro, y vamos a ver qué acontece en esta cuarta entrega de Life is Strange. ¡Suscríbete al canal! 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 Es algo como el fin del mundo. ¿Crees que eso? No me he quedado con los detalles. Tengo más tiempo en mis manos que tú. Además, soy un nerd de la science. Pero no de esto no hace sentido. Sé que las cosas parecen de control, pero... ...as longas que nos estamos juntos... ...no me siento miedo. Hablando con ti me hace sentirme como un niño total de nuevo. No sabes ni siquiera. Escucha, Chloe... ...me desculpe que no he estado aquí para ver más. Estaba mal. Tú eres mi mejor amigo. Max... ...gracias por venir a verme. Te haces genial. No creo que así. Mi nariz está caliente. Tal vez deberíamos regresar a mi lugar. Es un poco caliente aquí. ¿Un poco? No me odio esa palabra. No ofensa. No he tomado. La verdad es que resulta tremendamente difícil. Después de haber conocido a la otra Chloe, llena de vitalidad, llena de... ...llena de vida, llena de ilusiones, llena de color. Conocer a esta nueva Chloe... ...triste, sin... ...sin alegría. Se hace... ...se hace duro. ...demasiado. Era una conversación triste. Esa es una conversación muy alta, llena de alta, llena de alta. Buster has to take care of me I know it's hard for them They're grateful You're here with them Right Especially when they can't even take a walk alone Sometimes I act like a total teenage brat Just to give them an excuse to yell at me Pathetic, I know Chloe You're a great daughter You're kind and sensitive When you don't even have to be Trust me, I still get my rage on Especially when a nurse has to watch While I take a dump so she can wipe my bum Or when doctors flip me around Like I was a science doll I can't even imagine But you're still amazing You always have been since we were kids Thanks again for coming, Max I, uh Need to get my drink on Can you bring me some water? Bueno, vamos a A ver como es Como es la nueva habitación de De Chloe Vamos A empezar por aquí Por este lado Oh man She has to use that ventilator just to breathe At least Chloe doesn't weigh that much Vamos a ir Sin prisas Como es habitual Estoy feliz de que tomé esta foto Chloe tiene una nueva memoria de William y ella juntos Intentando Encontrar todo aquello que se pueda visualizar Investigar Por decirlo de algún modo Vamos a intentar Encontrar Todas las fotos que podamos Chloe se ve en el jardín Y pensar en su childhood Ya sabéis Que si alguna se nos queda por el camino Tampoco es algo Que me preocupe en exceso Una lámpara de calor Esto Suele utilizarse para Para dar masajes Para calentar una zona Que luego vas a masajear Hello Chloe She likes fluffy animals now Oh The snow dough I guess not everything changed Max Snow globes are taking over I still can't believe I put Chloe in that chair Si en cierto modo Está en silla de ruedas Por culpa nuestra Por las decisiones que tomamos Básicamente Chloe's message board Since the accident Sure looks lonely I didn't add much Bad Max It's nice my parents Sent a card at least Chloe Sabes que te queremos Y estás en nuestros corazones Y pensamientos Esperamos poder verte sonreír pronto Ojalá estés bien Ryan y Vanessa Colby Pensando en ti Querida Chloe Siento tanto lo que ocurrió Quiero que sepas Que me tienes aquí Para lo que sea Espero que te sientas mejor Y que pueda verte pronto Besos Megan Chloe Quiero dejarte una nota rápida Para que sepas Que pienso en ti Me siento tan absurda Escribiendo cosas como Espero que estés bien Etcétera Sé que tu vida Es muy diferente ahora Y no quiero que eso Se interponga En nuestra amistad Sí No he estado cerca Últimamente Pero eso cambiará pronto Espero que estés bien Con cariño Max Bueno pues eso es todo Vamos a ver Man Joyce y William construyeron un nuevo baño Para Chloe Están tan genial Es tan genial Que estés aquí De nuevo Estoy feliz De que lo crees Bueno Vamos Con la última Zona De la habitación Es un joystick bucal Uno de los avances Tecnológicos Que existen Para esta gente Con discapacidad La verdad es que Es una maravilla Que gente que tiene Estos problemas De movilidad Pueda Tener acceso A la tecnología No se puede No se puede Estar No se puede Estar Vamos a ver Club Black Attic Prohibido menores de 21 años Programa Octubre de 2013 Viernes 11 Banda tributo a Black Flag Sábado 12 Dorothy Twister Miércoles 16 Lopan 6 Sábado 26 Peace Hate Lunes 28 The Disco Boys Noche de Halloween Groovy Groolies Vamos a ver ¿Qué más tiene para ti? Sala de chat Howt Wheels Bienvenido a la sala de chat De Howt Wheels HandiBot Para su seguridad No proporciono Información personal A nadie En la sala de chat Es su responsabilidad Conocer las normas De la sala Es una conversación Entre Miss Blue E Ignatius Miss Blue ¿Qué haces? Habla contigo Jaja No jodas Estoy a punto de ver A través del tiempo Oh my god Me flipa Scott Bacula Es lo más Como tú Espero que podamos Conocernos pronto Como tú No, como tú Espero que podamos Conocernos pronto Estando en San Francisco Lo veo chungo Oye Que tengo que hacer ejercicio Volveré cuando haya terminado Con Bacula Más te vale Hola Bueno pues Se supone que Miss Blue Es Chloe Lo supongo yo Al menos Y Tiene una conversación Con otra persona No me va a dejar Ver nada más Vale La pulsera de tachuelas Que no falte Sí señor Bueno Vamos a A darle el agua A Chloe Drink up Buttercup Oh man No wonder My throat is dry I don't think I've talked this much The whole year Have you ever Thought about Doing a podcast Or something I wish I could Punch your face Right now A podcast Dude I am a pod In a cast Boring Ouch It was just a thought I know you're just Trying to help Yeah That's become A bad habit of mine You sound like An adult now It seems like We were kids In another life You're right I wish I could Take us all the way Back there again Wish I could Build us a DeLorean Oh well Um With your Scientific mind You might do that But time travel Can screw things up too Plus he'd have to be My Living assistant To help me Build a machine As you can see I can't keep All my other friends away Which friends Did you hang out With the most Megan Weaver But you don't know her She was cool But after my accident She was too cool Considering they have to Deal with me They laugh and hold hands And I hope they still Get busy too I think Joyce and William are incredible Max The accident Has been so hard on them Our insurance sucks And the medical bills Are fucking insane Tremendo Tremendo Lo que Lo que esta chica Está pasando I bet This tech Must be crazy expensive Along with the drugs The nurses The supplies Mom and dad Are always broke And they get so frustrated Is it worth it? Chloe You're priceless No pun intended You're such a geek That's why I love you Of course I know a geek When I be one See I'm practically A human entertainment system It would be sweet To chill out together And watch a movie Like when you'd Spend the night At my house What do you want to watch? I think I'm in like A mellow Blade Runner mood I always cry at the end Plus you know I always wanted to have Cool colored bangs Like Chris I know You would look incredible With blue hair Now let's get this show On the road And you better not Fall asleep on me Like you always do When we watch movies I remember Max Swear I won't fall asleep Not when you're here Not yet Eh, nos quedaba por ver Algo por aquí Sí Los cajones El gotero Vamos a ver Los pañuelos That must be her mighty morphine machine No more bongs for her My only friend who kept in touch I should have kept more in touch Thanks I think you missed a grain stuck in my eyeball Hard to believe how just a little sand can cause such a big mess It's like that Chinese proverb A spark can start a fire that burns the entire prairie You know, like the butterfly thing So I've heard Bueno, pues Vamos a ver Que hay aquí en este cajón She has to use a lot of lotion To keep her blood circulating Nothing but medical supplies Aquí hay más cajones Dónde buscar Que antes no No teníamos opción De ver Oh my god I made that mix for her When we were 12 Poder pirata, vale No, no hay mucho más que ver Había otro cajón al lado El reproductor de DVD Ah, aquí está el DVD Vale, pues venga Vamos a ver una película de DVD A ver Vamos a ver A ver A ver A ver A ver Bueno, pues pasó la noche. Pasaron la noche juntas viendo películas de DVD, sin duda. De hecho, nuestra amiga Max se ha quedado dormida sobre la cama de Chloe. No puedo creer que te has dormido tan rápido. ¿Cómo te lo harías? Sabes que te has dormido después de la noche conmigo. Y Blade Runner es un film bastante sueño para ver en la noche. ¿Crees que Deckard es un replicante? Perdón, puedo ver que no estás dormido como yo. No, perdón, te lo rompí tan difícil. ¿Estás bien? ¿Estás bien? No, perdón. No, perdón. No, perdón. No, perdón. No, perdón. No, perdón. Puedes ir a la noche y obtener mi inyector de morfina en el baño. ¿Morfina? Es... Es total Star Trek. No puedes ver la nube. Seriamente, necesito. Mis padres mantienen la nube en la noche porque piensan que no puedo llegar. Pero tú puedes, Max. Como un pirata, ¿verdad? Estoy en la noche, Chloe. Bueno, pues vamos... Vamos a por ese inyector de morfina. Vamos a ver qué hay por aquí, primero. ¡Equipo médico Gronenberg! Rock Castle, Oregon. Fecha de factura, 30 de marzo de 2013. Suma total, pago vencido, 8.587 dólares. Vamos a ver... ¿Qué más hay? La Torre Eiffel. Tenemos dos mensajes. Por ahí se va arriba, evidentemente. Vamos a hablar con William. Vamos a ver qué otras opciones tenemos. Viaje a París... No. Chloe. Vamos a escoger esta. Vamos a preguntarle si está enfadada con nosotros por no haberla visitado tanto como debiéramos. ¿Es ella me sorprende por no estar en contacto? Ella debería estar. No tengo excusa. Ella fue desagradable. Pero ella sabe que te preocupes. Y sé lo difícil es para procesar todo esto. Nos ha llevado años. William... Solo quiero que te vayas a saber que, lo que ocurra, siempre estaré aquí para Chloe. Siempre. Sé que te lo haré, Max. Está subrayado. Por lo tanto, vamos... Es importante. Vamos a hablar del viaje a París. Así que finalmente te hiciste a París. Sí, como dicen. No yo, porque no puedo hablar francés. Pero fue una gran experiencia. Especialmente para Chloe. Sé que ella amaba allí. Ustedes marcan por ir a una aventura de familia. Ella habló de ir a la escuela allí. Pero eso no es práctico. No es verdadero, Max. Vamos a hablar sobre la sala de cuidados. Vamos a hablar sobre la sala de cuidados. Pero... Pero... Pero vamos a hablar sobre la sala. El precio siempre es correcto. ¿Entendido? No? Estudo, estudo. Estudo. Estududo. Estududo. Muy... Old school, como dicen. Creo que es genial para a Chloe de verte. Esa es la joya feliz, también. Así que, ¿no es todo malas noticias en Arcadia Bay? ¿O no es? ¿Le podemos preguntar sobre Rachel? Estaba leyendo sobre esa chica perdida, Rachel Amber Oh, sí, ella fue a Blackwell, ¿verdad? Oh, pobre cosa Es un sueño real para una familia Me siento miedo pensando en Chloe y que podríamos perderla algún día La familia Prescott puede ser malas noticias ¿Qué piensas de ellas? El malo ¿De la siguiente pregunta? Parece que te conoces bien Lo más que quiero Pero Joyce tiene que trabajar para esos malos de malos en Pan Estates No me gusta pensar en eso ¿Qué piensas de lo que pasa con todo este lucho de lucho y los animales muriendo? No se sabe, ¿verdad? Es un estilo de Nostradamus, perdón mi francés Pero lo que realmente me preocupa ahora es Chloe y Joyce Mi familia Tengo que ir a ver si Chloe necesita algo Fue tan genial hablar conmigo de nuevo Estos actúes como es la última vez Y por favor, manténme de estas billes cuando quieras Estimado señor Price, por lo presente le informamos de un incumplimiento por su parte en las obligaciones del pago de su hipoteca Deberá abonar la cantidad de 12.000 dólares antes del 1 de agosto de 2013 Este importe está vencido desde el 1 de marzo de 2009 Y ha ignorado varias solicitudes de realizar un pago o reunificar su deuda A menos que recibamos un importe íntegro de 12.000 dólares en un plazo de 15 días Deberíamos iniciar el proceso de ejecución hipotecaria de su vivienda Le hemos avisado con antelación más que suficiente sobre este asunto Y no nos quedan otras opciones Atentamente, Donald Klamlenders O sea, que están a punto de perder su vivienda Debido a los excesivos gastos De la medicación de Chloe El faro de Arcadia Bay Ángeles varados en busca de las ballenas Aunque las playas de Arcadia Bay alguna vez fueron un hermoso portal al Pacífico y más allá Ahora la población local y los turistas presencian la imagen triste y surrealista de ballenas grises Que inexplicablemente nadaron hasta tierra y hasta su perdición Las ballenas fueron avistadas en la mañana del miércoles 9 de octubre Y en unas pocas horas, al menos media docena, estaban muertas o agonizando en la orilla Las grabaciones con teléfonos móviles no revelan condiciones inusuales en el océano ni contaminación excesiva Mientras, los ecologistas y biólogos marinos de todo el país están estudiando minuciosamente Muestras de las ballenas y el medio ambiente La Fundación Prescott ha prometido aportar fondos extra para investigación Dado el alcance local de este misterio ecológico Continúa en la página siguiente La búsqueda de la popular adolescente continúa La destacada alumna de Blackwell, Rachel Amber, lleva seis meses desaparecida Pero su familia y amigos han intensificado la búsqueda de la residente de Arcadia Bay de 18 años La policía y el FBI tienen pocas pistas e información sobre el caso Que ha acaparado el interés del reality show nacional donde han ido La familia Amber ofreció una recompensa por cualquier información que conduzca al paradero de su hija Para más información pueden inscribir a ayuda.arroba.encuentra.richa.amber.org Por aquí había algo más que podíamos ver Las llaves Para pensar que nuestro destino es enlente a las puñeteras llaves Sí, sí, es cierto Las puñeteras llaves Escondimos Para que el padre de Chloe no pudiera irse Cupones de descuento Esto es algo muy habitual en Estados Unidos Hay gente que incluso hace toda la compra de la nave Con cupones de descuento Vamos a ver si tenemos algo más que podamos ver por aquí En principio parece que no Y teníamos unos mensajes Así que vamos a verlos Vamos a ver los mensajes Tenemos por aquí SMS Alisa Hola más Es una pena que te juntes con esa gente Pensaba que eras diferente Alisa Te vi lanzarme ese rol de papel higiene Ay madre No iba para ti Te lo juro No lo vuelvas a hacer Vamos a ver Mamá Igual es hora de pasarse a la digital Te llamo luego Tengo que irme No te enfades Te quiero Hola cariño Espero que no hayas olvidado Regarra planta que te regalamos Pero tampoco la ahogues ahora Vamos a ver Nathan En el cuarto oscuro Revelando fotos para el concurso Esto viene de antes Hola Max ¿Estás? En el cuarto oscuro Revelando fotos para el concurso Guay Pues te quedas sin two worlds Aún no Pero nos vemos luego Chao Vamos a ver Taylor Taylor también viene En la conversación de arriba Ahí Max Gracias de nuevo Por llevarme a ver a mi madre Creo que ya te quiere Más que a mí ¿Qué va? Tu madre es muy fuerte Como tú Sí, claro He llorado como una magdalena Yo también Solo que no me has visto Es normal llorar Ya estoy harta de llorar Esta mierda de móvil Ya está a punto de mover Llámame luego Victoria Vamos a ver Tenemos dos mensajes de Victoria Ahí está Max Estás liada Evitando los deberes Como siempre Te dije que te ayudaría Nunca me dejes ayudarte Nada de numeritos Y me ayudas Preocupándote Lo intento Por cierto Tengo la hierba Que ya sabes quién Que lo sepas Guárdame un poco Me tiro Hablamos Ven a mi cuarto De esta noche Max ¿Todo bien? Solo quiero asegurarme Porque te fuiste pitando Nathan También estaba preocupado Si quieres hablar Pégame un toque ¿Vale? Te quiero Max Si estás enfadada Dímelo ¿Vale? Silencio Si quieres hablar Mi puerta está abierta Te quiero Pues no sé por qué Me da la impresión De que De que Max Es muy amiga Últimamente De De Nathan Y de ¿Cómo se llama? De De Victoria Pues vamos a ver Las fotos Episodio 4 Dark Runk Estas son las fotos Que podemos conseguir Tenemos que estar Muy atentos a ellas Y teníamos El diario Pendiente de De lectura Diario Que empieza Empieza de cero Empieza Página 1 De 1 Lo habíamos dejado En la página 49 Y de repente El diario Se ha Reiniciado Por decirlo De alguna forma Igual que la vida De Chloe Bueno pues vamos Vamos a ver Que nos dice En esta página 1 4 de septiembre De 2013 Hay tanto que hacer Ojalá pudiera Ralentizar el tiempo Especialmente Para escribir Sobre todas las cosas Guays que han pasado Desde que volví A Arcadia Blackwell Es lo más 21 de septiembre Si Soy mayor Y gracias a Vic Y a Nathan Exactamente A Victoria Y a Nathan Ahora también Tengo más estilo Me sorprendieron Con un sombrero De paja Super chulo Envuelto en plan Furoshiki Fue la mejor Fiesta de cumpleaños De la historia Y la más borrachuta No puedo dormir 4 de octubre Hola querido diario ¿Me recuerdas? Max La ocupada No paro No puedo escribir Solo disparar Tengo que vivir Hacer amigos Debería retomar El contacto Cochlear Pero primero El vortex Ya está ¿Qué ha pasado Con la Max Que conocíamos? Nos hemos dejado Cuatro fotografías Del capítulo 3 En el capítulo 4 Todavía no tenemos Ninguna El SMS Tenemos un mensaje De Chloe Vamos a ver Hola Max Soy William Si quieres ponerte En contacto con Chloe Puedes usar este número Le encantaría saber de ti Espero verte pronto Adiós Hola Chloe Soy Machine Sé que ha pasado Un tiempo Solo quiero que Solo quería que supieras Que ahora voy a la academia Blackwell Espero que sigas Teniendo este número Max ha vuelto Blackwell Que guay Como molas Lo mejor de todo Es que volveremos A estar juntas Y si Sigo teniendo este número Genial Tengo un montón de deberes Pero nos vemos pronto No te aburres de mí Ha pasado la tira de tiempo Lo sé Te veo pronto Vale pues Nos quedaba este mensaje Sin ver Y por eso Nos lo marcaba Como SMS Bueno Pues volvemos Vamos Vamos arriba Servicios de tarjetas De crédito Happy Estimado señor Y señora Price Su cuenta conjunta Ha sido cancelada Y presenta un retraso De 6 meses Le regamos Envíen un cheque O realicen una transferencia Por importe De 3.458 dólares A nombre de Tarjetas de crédito Happy Atentamente Servicio de tarjetas De crédito Happy Siguiente Rehabilitación física De Arcadia Bay Estimada señora Price Debido a la situación Reciente Y a los recortes Federales Lamentamos informarles De que su seguro Sanitario Ya no cubre La rehabilitación física De Chloe Podemos inscribir Nuevamente a Chloe En la tarifa estándar De 1.250 dólares Por semana Lentamente Doctor J. Smith Están endeudados Hasta los topes Hasta los topes Mercadillo de segunda mano 44 Cedra Avenue Viernes 7 A las 15 Muebles Ropa Trencillos de cocina Están hasta las trancas De deudas Bueno pues yo creo que Este es buen momento Para dejarlo Aquí por hoy Tenemos que Que ir a por esa Inyección de morfina De de Chloe Para suministrarle Esa morfina Y que Que la alivie Los dolores Pero Eso lo vamos a dejar Para otra entrega En la entrega de hoy Creo que hemos hecho Bastante ya Por lo tanto Vamos a dejarlo aquí Como digo Y nos vemos En una próxima entrega Hasta entonces Pasarlo bien Ser felices Y recordad Os espero aquí de nuevo Venga Chao, chao Chau